Y vamos a comenzar recordando las alineaciones de Atlético de Madrid y el PSU Vindhoven. En el Atlético de Madrid, Molina en la portería, Santi con el número 6, con el número 9, Vieri, con el número 10, Panty, con el número 11, Lardín, el número 15 para Aguilera, el número 19 para Kiko, el 20 para Jelly, el 21 para Caminero, el 23 para Prodan y el 24 para Bébil. El once inicial de Radomir Antic, con el 2, con el número 3 están, con el 4 el veteranísimo Valks, el 5 Newman, con el 6 John, con el 7 Petrovic, el 8 para Koku, el 11 para Zenden, el 12 para Bruggin y el 15 para otro veterano, otro ilustre veterano, de Gris. Y aquí en el PSU Vindhoven hay que destacar sin duda al 4 Valks, al hombre libre, que es el once inicial para ver cómo van evolucionando. La pelota la va a poner en juego el PSU Vindhoven y el partido está a punto de comenzar. De Gris, más de Gris en el círculo central y José López de la Fuente, mirando su cronómetro, da comienzo el partido. Lardín que intenta el regate, es una de Mampeta, buen balón para Jelly, no es fuera de juego, Jelly la puede poner desde ahí en el segundo palo, un poco larga para Vieri, que no puede rematar, intenta recuperarlo y lo consigue de momento el italiano. Hoy se queda el balón más parado, por eso lo ha podido recuperar rápido. La pelota para Bébil, el centro de Bébil, Caminero en buena posición y gol, no es fuera de juego, golazo de Caminero. Apenas dos minutos, no llega de partido y el Atlético se adelanta con ese gol excelente de José Luis Pérez Caminero. Sí, el centro precioso de Rosca y ha ido a buscar el balón como de la única manera que podía contactar con él, de cabeza, se ha tirado en plancha y precioso el gol. No creo que haya sido offside, porque Bébil, Bébil es el jugador que mete el balón de Rosca y creo que sale en posición correcta. Ahí vamos a ver, sí, sí, sí. Sí, seguro que ha salido en posición correcta porque el defensor casi le acompaña a su altura. Bonito el primer gol. Buen remate, Koch que no pudo hacer nada, el balón con potencia, salió de... Guadon Petrovic para Vampeta, buen autopase, ahí va sin embargo a obstaculizarle el Ardín, se fue bien Vampeta, Vampeta que va a meter en el centro, segundo palo sale, tocó con la mano Molina, puede venir el rechace de Zenden, se ha quedado con la pelota ahí muerta dentro del área de Gris. El centro Carlos, magnífico, de Vampeta, una rosca terrible, y ahí Molina no ha podido atrapar el balón. Lo tocó, pero finalmente no pudo despejar del todo y de Gris se hizo con la pelota. Eso es, ahí lo vemos. Después del rechace, el disparo de Zenden, pero no encontró puerta de Gris, ha sacado el córner muy cerrado, atención que puede llegar el empate, va a haber un penalti, va a ser expulsión, supongo. Sí, sí, penalti y expulsión. Yo creo que se equivoca ahí Juan Carlos Aguilera. Sí, tenía que haber dejado el balón. Penalti de... Pero me parece que están llamando la atención a Linier. Si da el gol, el balón está fuera. Sí, están llamando la atención de él a Linier, están pidiéndole que diga... Es mejor que dieran gol para Madrid. Que diga que gol, un buen gol. Ahí está, ahora va a estar llamando a José López de la Fuente, están charlando entre los dos. Gol. Anda gol, pues... Pues le acaban de salvar a Juan Carlos Aguilera. Sí, sí, sí. Vamos a verlo. Amarilla para Aguilera. Amarilla para Aguilera. Probablemente el balón ya estaría... Probablemente, pero claro, es difícil de apreciar. Estas obras aún no se están... Vamos a ver. Desde luego con la mano izquierda. También te hacía adentro, pero hay serie de dificultades. Bueno, en cualquier caso, vamos a celebrarlo entre otras cosas porque es mucho más divertido ver un partido 11 contra 11. Sí, 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 sí. Cartulina amarilla para Aguilera y empate del PSU Vindhoven. Pues parece, parece en esa toma última que podría estar casi casi la totalidad. El que no se... Sí, Tenden que tiene una buena zurda, vamos a ver. Tiene el campo. Intenta cerrar la bicicleta a Aguilera. Abre la pelota para Newman que se incorpora al ataque. Le sale al paso Roberto Frendedoso. Toca para Jock. Jock, qué bueno. El envío atrás en Tende. Falla de primera, es de segunda también. Goku va a mandar largo, sin embargo, hace a Tenden. Salta de cabeza Santi. Puede recuperar Bruggin. Bruggin que ha sido precisamente el autor del tanto. Ahí ataca al PSV con peligro. Newman en el vértice del área. Qué balón ha metido para Tenden. No hay... Fuera de juego y Tenden... Porque se quedó Yelly. Se le ha... Luego el balón para Vampeta. Juega arriba para Bruggin. El gol del tanto. Sí, sí, sí. Creo que ha metido el gol. Petrovic juega con Vampeta. Vampeta se va bien fuera del lateral. Excelente el envío. Primer palo, segundo. Puede haber remate en la frontal. Se va al ser. Juega con Vampeta. Vampeta arriba. Para Bruggin. Bruggin. Qué paredes. Impresionante para Cocu. Se va a ir de Molina. Puede llegar el segundo del PSV. Fuera. No, pero la flota de... Vamos a ver. Tendrá llegar a Petrovic. Rechazó Yelly. De nuevo la pelota para Petrovic. Atención al disparo. Petrovic con Molina que rechaza. Recupera. Juega con Cocu. Cocu para De Gris. Gris arriba. Puede llegar De Gris. El rechace le favorece. La pelota le ha quedado muerta a Bruggin. Bruggin en buena posición. Va a llegar al cruce alquilera. Dispara Molina. Bien. Bien Molina. Buscar la sorpresa el equipo de Radomir Antic. Fuera el balón. Buen recorte. Segundo. Abre la pelota para Lardin. Segundo palo. Vieri. Vieri se estorbó ahí con su compañero. Ruega la pelota a Jung. Deja pasar De Gris. Zenden no llega. Pero el que llega es Newman por el lateral. Busca la carrera de Bruggin. Bruggin está esperando la llegada por detrás. De Bampetta. Deja pasar Petrovic. Toca Jung. Abre para Bampetta. El PSV toca la pelota. Muy bien. Bampetta acaba de disparar desde ahí con potencia. Y Molina a córner. De Lardin. Lardin con posibilidad de remontar el contragolpe. La pelota no ha salido. Lardin que sigue un poquito solo. Intenta meter para Vieri. Se va a encontrar con una pelota buena. Vieri dentro del área. Vieri. Vieri que está metiendo el pase. Y ahí ha perdido todas las opciones Vieri. Vieri retrasa a Lardin que dispara. Sin ya peligro. Saque de puerta. Pues cualquier regate. Cualquier maniobra del delantero. Ha sacado de banda con potencia. Tocó ahí Roberto. Disparo de Roberto. Y Guata Reus consiguió otra parte de la fuente de banda a los podres. A los vestuarios. Termina la primera mitad. ¿Cómo te encontraste? Muy bien. Ha hecho un muy buenos 45 minutos en Valencia. Me ha gustado mucho. Pero tengo que correr un poco más de velocidad. Un poco más de resistencia. Después es más fácil para mí. Largo para Zender. Atención al pasillo por dentro. Pero se hace con la pelota Molina. Va a despejar Molina. Lo hace bien. Aunque con algo de peligro ha entregado mal la pelota. Ahora Jenny. Zender intenta la vaselina. Se va a ir por poco la pelota. Es el mismo diablado que tiene. Que imprime sus acciones. Rápido también es Aguilera. Que ha llegado hasta ahí. A encontrarse con Newman. Va a poner el centro. Buen balón para Villeri. Remate que se va desviado. Detrás a la pelota. El balón que llega a Cocu. Cocu para Jones. Ha cortado sin embargo ahí Aguilera en el centro de la defensa. Buena salida del Atlético de Madrid. Buen contrataque para la Ardín. No están fuera de juego. Ahora llega la Ardín. Manamoro con Bar de Reus. Bien. Y gol del Atlético de Madrid. Jordi Lardín. Amagando y haciendo la bicicleta. Buena salida. Jordi Lardín que marca el segundo del Atlético de Madrid. Define muy bien en el mano a mano con el portero. Porque le pasa el pie por encima. Su pierna izquierda. Lo vamos a ver. Y ahí engaña perfectamente. Lo clava al portero prácticamente en su salida. Y bate sin ningún problema. Vamos a ver el pase de Pantic. Bien habilitado. Bien. Perfecto Lardín. Esa maniobra. Genial. Para definir con su pierna buena. Ahí vemos que no estaba en posición incorrecta Lardín. Que salió muy bien al contragolpe el equipo de Radomir Antic. No es de Reus. Se quedó ahí en terreno de nadie. Y la bicicleta le hizo ya el resto. Sigue Vieri a punto de pasar a John. Ahora lo hace Roberto Fernedoso. Cortó. Desde atrás están. La pelota le cae a Aguilera. Puede disparar desde ahí. Va a apurar el centro. Uy qué bien ha profundizado. Sacó la pelota. Una descarga para Lardín a la hora de poder atacar. Cuidado esto. Vaya balón de Beibel que ha entregado ahí a Brugui. Disparo de Brugui. El balón al palo. El disparo de Brugui. La segunda parte de la que le está tocando poco juego. Poca pelota es a Bogdanovic. Que ha salido en la segunda mitad. Pero no está entrando en contacto con muchos balones. Atención. Corre a Vieri que se va. Qué fuerza. Puede vince. Vieri. Se llevó la pelota. La quiso meter de tacón para Ligue. Como una especie de bulldozer. Sí, sí. Corre por delante Santi. Va a cambiar el juego hacia Bogdanovic. Llegó con Bampeta. Llegará Stam. Presionará a Bogdanovic. Juega con Bampeta. Pero ha robado bien Lardín. Listo. Toca para Milinko Patek. Intenta sorprender al Atlético de Madrid de nuevo. Se incorpora también Beibel. Disparo. ¡Fuera! Que llega a los pies de Bogdanovic que no pudo controlar. Juega Newman. Abre bien el balón con peligro para Brugic. Brugic tiene pegada de la Beibel. De primera la puso en el primer palo. Queda la pelota suelta. Zenden. Gol. Quedó el balón suelto a la altura del punto de penalti. Y Zenden no tuvo... ¡Oh! ¡No! Vaya voltereta, ¿eh? Vaya cabriola de Zenden, ¿eh? Auténtica gimnasia. Una cosa circense. Sí, sí, sí. Y el gol del PSV que empata de nuevo el partido en el minuto 30 de la segunda parte. Y vemos con la pelota va a quedar completamente suelta. Muerta además. Muy fácil para Zenden. Sí, sí. Casi la salva. Vamos a ver. Porque tira a romper. Vamos a ver ahí. Creo que es Prodan. No, es que ha tocado en Prodan. Y ha tocado en Prodan, eso es. Ha tocado en Prodan y se ha desviado. Y casi sale fuera, ¿eh? O sea... Se perfila para el lanzamiento directo. Se es libre directo. Y la barrera yo creo que puede estar cerquita. Sí, se la quiere jugar. Vamos a ver. Va a emplear la habilidad. Y ahí va Lardín. Disparo de Lardín. Primer palo. El palo del portero es lo que buscó. Lo que pasa es que PSV lleva mucho más tiempo que nosotros entrenando. Empieza esta semana la liga y lógicamente están más rodados. De todas formas, en la segunda parte están creando un poquito menos de peligro que en la primera. Sí, en la segunda parte estamos mucho mejor situados en el campo y eso está tratando. Intenta irse en solitario Andrei. De momento se ha ido bien. Puede apoyar si lo hace ahí en Vinico Pantic. Encierran a Tantic. Cambiado bien para Roberto Fernedoso. Buena oportunidad para el Atlético de Madrid. Tardó Bogdanovic. Segundo palo. Ahí puede saltar Andrei. Andrei que toca. Roberto que puede disparar. A la media vuelta lo encuentra. Andrei que dispara. Fuera. El PSV a la carga de nuevo. Atención que intenta el gol de pelea ahí. Y a punto estado de conseguirlo. El PSV Numan. Roberto terminó el partido con empate y por lo tanto directamente nos vamos a ir al lanzamiento de penalti. Santi el lanzador y ahí está el portero. Primer tanto de la... Vamos a ver Molina si aguanta. Va a lanzar Cocu. Dispara. Metió la mano ahí. Cocu. Va Terreus. Y Andrei dispuesto a lanzar. Otro zurdo. Con mucha carrera. Y hala. Consigue evitar el tanto. Disparo. Engañó perfectamente. Me gusta ese detalle. Vamos a ver si consigue el gol. Ahí está José Mari. Disparo de José Mari. Gol. Cocu. Y ahora va Petrovic. Otro mediocampista. A lanzar. Dispara Petrovic. En el derecho. Ahí va Yeli. Disparo de Yeli. Se le fue arriba. Acompaña al Deportivo a la final. Si falla todavía tendría el equipo holandés una oportunidad. Ahí va Zenden. Debajo de los palos Molina. Zenden que dispara. Gol. El PCV.